Esto es mentira. Tú estabas buscando trabajo, tío. Tú estabas viendo Barbie. Esto que pasó en Rally Studios, que está por allí, en Franklin Boulevard, esto es el origen del nombre de Charles Bronson. ¿Sabes por qué? Está en Bronson Avenue. Entonces, ¿qué pasó? Su nombre original es Lubavovsky. ¿Sabes? Un nombre polaco muy complicado. Dice, ¿cómo te llamas? Esto es CZ. Dame otro nombre. Y estaba Bronson. Charles Bronson. Entonces, esto es como tiene el nombre. Andrew Bigger dice, It's Carnage. No. Esto es Carnage. No lo hagas. No lo hagas. No, lo hagas. Bueno, vamos a dejarnos aquí. Son ya las 10. Carnage. Él sabía que iba a venir. Él tenía ese uno cerrado, lleno y listo. Dar un poquito de nuestro... Carnage. Darnos un like. From the 90's. Spider-Man cartoon series. ¿Quieres participar y ayudarnos? Siempre puedes ir a Patreon.com para Asumta Serna. Esto es razón porque estamos aquí para capítulo 501. Y vamos a volver para más. Esto es donde tú puedes juntar... A la familia del cine. Pues eso. Y... A la familia de Spy Kids. Vamos a deciros que os queremos. Que nos gusta hacer con vosotros. Que nos gusta hacer ese chat y que nos gusta hacer cosas para luego poderlas comentar aquí. Es. Y muchas gracias por estar aquí también y por recibir y por dar tanto. Muchísimas gracias. Y esto es. Y vamos a volver en miércoles. Sí, señor. Donde vamos a tener más. Y mejor. Puedes ir. Carnage. I like carnage. Ha! Laugh! And when is he going to get back into some old gangster shit? Start sucking the life juice out of people. Brace it, Scott. Y Asomte ha entrado en un... En un... En un especie de... Diciendo que las cosas se van muy a prisa. Que ya estamos en 500... Maybe his wife won't let him anymore. His wife won't let him be carnage. Now, honey, we talked about that. His wife won't let him be carnage anymore. Now, honey, we talked about this. You can't be draining the life force out of the denizens of various populated urban regions anymore. ¿Por qué dices estas cosas? Sí. ¿Qué vale? Ni una cana. Ni una. Es curioso, ¿no? Es curioso. Ahora, honey, we talked about this. Pero esto, tengo... Lo curioso es que... En español. Ella dice en español. No. O aquí, sí. Ya, ya, ya. Sí, pero lo curioso... Mira, si entramos aquí... ¿Dónde está? Es que tiene que ser aquí. ¿Dónde está? ¿Por qué? No, no, nuestro primer... Ah, bueno. Directo número uno. Mira. Mira aquí. Mira. Es que tengo... No tengo... Me había acabado de comprar unas gafas. Lo hacía muy poco. Ya, porque tú compraste... Los compraste antes y lo has perdido. Sí. Lo perdiste. ¿Sabes? Pero, ¿ves? Es que no tengo canas en mi barba. Un poquito. Sí, hace mucho calor. Pues, entonces, yo voy a mirar... Bueno, besitos. Adiós, nos vamos. Espera un segundo. Ok. Bueno, mira la diferencia. Como las cosas cambian. ¿Sabes? En el futuro solo vamos a tener un... Una luz rosa y roja. Y nuestras voces por aquí. Ok. Pues, muchísimas gracias. Nos vemos toda la familia de cine mañana. Mañana martes en el Zoom. En el Zoom. Nos volvemos a todos el miércoles para más y mejor. Sí, y Francisco, ponte un sombrero o algo. Ricardo Montalban? ¿Crees que tiene un botón de Ricardo Montalban? No tiene un botón de Ricardo Montalban. ¿Better? Equalmente morto. ¿No? Shocker. Oh, wait. Sorry. Carnage. No. Actores y guionistas son el último colectivo que va a... I'll ask him for you. Es verdad, eh. ¿Qué? ¿Qué es verdad? Que es una cosa grande lo que está pasando en los años. Está, está. Sí, sí. ¿Tienes un Ricardo Montalban roto? ¿Cann? Ricardo Montalban. He interpuso el clip de William Shatner. El interpretó Can. Es un mexicano, ¿no? Ricardo Montalban. Sí, de toda la vida. No, no tengo un botón de... I don't have a Ricardo Montalban, but... Ricardo Montalban. Es uno de los primeros... You know he wanted one. ...latinos. Probably just like... ¿Cómo? Ricardo Montalban. No, no, no. Estamos hablando de los años... ¿20 o 70? No, no, no. 70. Ah, 70. Años 70. Él estaba... Yo creo que él estaba en... Bonanza. Sumpta Sernan. Scott Cleverton, everybody. ¿Están riding a donkey? Él estaba ahí en televisión en los años 70. Look at them go. Bueno, vámonos. Sí, vamos a estar aquí. Tenemos que decir... You've got to admire their fun spirit. ...a nuestros amigos en Instagram. Voy a terminarlo ahora. Si no, siempre olvido. Y ya está. Adiós, muchas gracias. Y a todos vosotros... Vamos a ver a la familia de cine en Zoom mañana... ...y vamos a volver en mi oficio. Y se ha criticado que muchos actores... ...estaban viendo Barbie en lugar... Estoy donatando a su Patreon... Eso ya. Qué fuerte. Lo más fuerte es que los actores... ...en teoría no... ...dicen en el sindicato... ...¿quién sabes de Unión? ...que no pueden hacer promoción... ...de sus películas. Pues sí. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Ok. Pues nos vemos pronto. Hasta ahora. Chao. You're watching The Cheezus Show. Only on The Cheezus Show. And Assumpta Serna and Scott Cleverton on YouTube.com. I was going to say... I was going to say the paraplegic guy from Spy Kids 3. Yes. Yes, Ricardo Montalban. He's lived in Spain since the year 2000. I'd love to see what the Spanish Border Customs agent said... ...when they found out that Scott Cleverton was trying to move to Spain with his wife. Ha 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 ha. You think... You think Scott... Hwa ha 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 ha. Ha 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 ha.